La población mundial llegará a los 9.000 millones de personas en el año 2050, un 13% más que hoy. Ante la más que probable falta de recursos, la economía circular emerge como una solución necesaria. Se trata de un modelo que reduce el consumo de recursos naturales, de energía y también de emisiones, y que elimina casi al completo los desperdicios porque lo reutiliza. Sin embargo, la mayoría de empresas sigue sin convencerse de que la economía circular, además de necesaria, también aumenta la productividad y la competitividad. Esto es Compartiendo Conocimiento y hoy debatiremos sobre los retos de la ecología 360 grados. Contamos con dos empresas que tienen la sostenibilidad en su ADN. La primera tiene una trayectoria sólida, la otra es bastante joven, ahora hablaremos. Saludamos primero a Silvio Elías, eres socio, fundador y presidente de los supermercados ecológicos Veritas, líderes del mercado en su categoría. Bienvenido Silvio. ¿Qué tal? También está con nosotros Aritz García, cofundador de Ecomodo. Es una joven empresa de accesorios de diseño fabricados a partir de botellas de plástico recicladas. Bienvenido Aritz. Encantado. Y para completar el círculo, nos acompaña Lucía Hernández, gestora de financiación sostenible de BBVA, que ha estado acompañando a Veritas en su proceso de crecimiento, de consolidación. Buen día, bienvenida. Encantada. Encantada. Vamos a empezar hablando de sostenibilidad. Y lo primero que quería preguntaros a Silvio, a Aritz, es, entiendo que no es lo mismo convertirse en una empresa sostenible que nacer sostenible, como es vuestro caso. ¿Merece la pena hacer esa apuesta, ser sostenible? Es la única opción, a mi modo de ver. Para nosotros la sostenibilidad está en el corazón mismo de la empresa. Si nosotros tenemos éxito es porque la sostenibilidad nos ha acompañado. Para nosotros la sostenibilidad no es algo que practicamos una vez hemos hecho nuestro negocio, sino que gracias a la sostenibilidad somos un negocio. Así que no puede estar más en el corazón y en el alma mismo de la empresa. Bueno, en nuestro caso, o sea, nosotros nacimos ya dentro de una fábrica de reciclaje, o sea, es decir, una fábrica que recicla botellas de plástico y lo que queríamos es crear un negocio que estuviese basado en la sostenibilidad. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que nuestros procesos son más caros que un producto no sostenible, ¿no? Claro, Lucía, vosotros habéis apoyado a Veritas desde hace años, cuando la sostenibilidad quizá no era un concepto tan popular como comienza a ser ahora. ¿Entendéis también, desde vuestro punto de vista, que ser sostenible es el único camino? Entendemos que sí. Realmente el camino a largo plazo para que una empresa sea sostenible y rentable, no solo sostenible, es el camino de la sostenibilidad. Es decir, nosotros no entendemos que sea incompatible una cosa con la otra y creemos que es necesario, además. Si tenemos productos más comprometidos, pero más caros en principio, ¿cómo mejoramos la rentabilidad y superamos la barrera de los precios? No sé si queremos empezar por ti, Ari. Si compramos una prenda por 10 euros, puede que sea muy económica, muy barata, pero la durabilidad de esa prenda, pues igual no es, igual es más corta, ¿no? Al final es pensar en el largo plazo antes que el corto plazo, ¿no? Entonces ese cambio de mentalidad de cómo consumimos si tenemos el armario lleno de prendas de 10 euros o de 5, igual tenemos menos prendas que quizás son más caras, pero que duren más en el tiempo, ¿no? Entonces ahí lo que las marcas nos tenemos que apoyar es en otros factores. Es así. Es que el precio es lo que queda cuando no ves diferencia. Cuando no ves diferencia entre dos artículos, entonces lo único que te queda para comprar es el precio. Y a nadie le gusta pagar más por lo mismo. Nuestra labor es hacer mucha pedagogía, mucha divulgación, para que se perciban esas diferencias porque existen. En vuestro caso, Ari, ¿crees que la demanda de accesorios sostenibles es sólida? Aunque si es una empresa joven, veis que ahí hay un cambio de patrón, que hay una evolución. Hablando de mercado, nosotros identificamos cuatro tipos de consumidores en general. Están, nosotros lo llamamos Ecoactive, una persona muy activa en estos temas de sostenibilidad, muy informada, muy concienciada y que lee todas las etiquetas. Ese es el Ecoactive. Luego tenemos el Ecobeliever, que es una persona que quizás no es tan activa, pero sí que cree que un mundo mejor es posible y que a través del consumo podemos generar cambios. Luego está el Ecoconsiderer, que considera que el cambio climático y la sostenibilidad es importante, pero quizás predominan otras cosas a la hora de compra. Y luego está el Ecodismisser, que puede ser Donald Trump, por ejemplo. Entonces, dentro de esos cuatro perfiles, nosotros sí que creemos que la sostenibilidad es muy de nicho, que es del perfil uno, sobre todo del Ecoactive, personas muy concienciadas y que poco a poco tenemos que abarcar a más públicos. Y en tu caso, Lucía, no sé si habéis notado en el banco que ha crecido también la demanda de productos financieros sostenibles. Pues realmente ha crecido y en el último año de forma exponencial. Cada vez nos estamos encontrando que hay más clientes que sus propios clientes y proveedores miden qué huella de cálculo tienen, miden la sostenibilidad del cliente y son ellos los que nos piden a nosotros si tenemos productos que se pueden enmarcar dentro de la sostenibilidad. O sea que sí que hay esa nueva demanda y ese aumento. Y cada vez más. Este cambio que detectamos en los patrones de consumo o en la conciencia del consumidor exige más cosas hoy, ya no es solo que la empresa sea sostenible o que el producto sea socialmente responsable. Por supuesto. La circularidad, la sostenibilidad toca todos los campos y hay que fijarse en todos ellos. Lo que también tengo que decir es que hasta ahora las empresas hemos tendido a ceder la responsabilidad de los cambios en la sociedad al consumidor final, diciendo tú eliges y con tu elección tú estás dirigiendo al mundo que quieres, pero el consumidor necesita información. Tú no le puedes pasar el 100% de la responsabilidad. Entonces tenemos que abogar, porque las empresas también tenemos nuestra parte importantísima de responsabilidad también tenemos que ayudar a todas las familias y a todos los hogares a tomar decisiones conscientes y sabias. Una frase que decimos nosotros es, no puede ser 100% sostenible, pero sí 100% honesto y transparente. Nosotros entendemos la sostenibilidad por tres patas. Una, la sostenibilidad tiene que ser medioambiental, o sea una empresa tiene que tener la pata medioambiental. Ahí entran todos los conceptos como economía circular, reducción de residuos, huella de carbono, ecodiseño. Luego está la parte social, hay que cuidar de las personas que trabajan en la empresa, las personas que están involucradas en la cadena de valor. Y por último, tiene que haber sostenibilidad económica, porque una empresa por muy medioambientalmente positiva que sea, muy socialmente positiva que sea, que no es rentable, ese impacto no va a durar en el tiempo. Y quería preguntarte también Lucía, ¿qué propuestas concretas ofrecéis a las empresas para ayudarles a que sean sostenibles? Pues realmente nos acompañamos en todo el camino, desde el momento cero hasta el momento final. Es decir, podemos empezar ayudándoles con el análisis previo para saber qué punto de partida tienen. También nos ayudamos en lo que es el cálculo de su huella de carbono, a nivel de eficiencia energética, a nivel de todo tipo de emisiones. También es verdad que contamos con empresas, partners, que ayudan en la certificación. También tramitamos las ayudas de instituciones públicas a nivel de los fondos Next Generation, también ayudamos en ello. Y también te diría que como final financiamos inversiones calificadas como sostenibles, también ligadas a su reducción de huella de carbono. Es decir, si tenemos un cliente que ya tiene el análisis hecho, que ya tiene la certificación realizada, que ya tiene una estrategia de sostenibilidad y tiene una senda de reducción y quiere una financiación, nosotros podemos financiarle teniendo en cuenta el tipo de interés, linkándolo a su reducción de huella de carbono, su cumplimiento o no cumplimiento en un periodo de X años. Cuando uno empieza a crecer, vosotros iniciasteis hace tres años, pero bueno, seguís en el camino, ¿cómo seguir siendo sostenibles? No sé si es un problema, es un reto, ¿cómo lo lleváis vosotros en vuestro caso? Nuestro reto, las tres patas que tiene la sostenibilidad, la ambiental, la social y la económica, nuestro reto más grande es la económica, crecer y fabricar con márgenes adecuados, con volúmenes que permitan crecer. Porque sí que es cierto que nos hemos asentado en una fabricación nacional, es decir, fabricar en España, cuando fabricar en España es diez veces más caro que en China o en Vietnam, y hay muchísimas fábricas allí y muchas más. Entonces, claro, la reflexión es o sostenibilidad ambiental y social, poca rentabilidad económica y no tanto crecimiento, porque no vas a tener volúmenes grandes, o cómo podemos cambiar el modelo de fabricación y implantar ahí diferentes sistemas de ecodiseño, de reciclabilidad de producto, de medir bien la huella de carbono, pero con un producto más competitivo. Entonces, hay que buscar el punto medio entre una fabricación sostenible y un crecimiento de rentabilidad económica, que estamos en ese punto. Para nosotros el crecimiento es la consecuencia de ser sostenibles. Es la consecuencia. Pero no es al revés, porque esta es nuestra propuesta de valor, es nuestro modelo de negocio. Entonces, hemos tenido muchas tentaciones. Oye, ¿por qué no vendemos un producto que sea natural, no certificado ecológico, porque así es una marca más conocida, tiene un PVP más bajo? Y digo, estoy muerto si hago eso, porque toda la confianza que he construido, toda la credibilidad que he construido en el mercado y que nuestras familias que acuden a nuestras tiendas valoran tanto, de un plumazo nos la podríamos cargar. Entonces, es ser muy consistente, muy coherente con lo que predicas, que eso significa ir un poquito más lento. Bueno, claro, tienen que llegar los números. Sí, sí, sí. Esto seguro, pero se puede. Y para terminar, me gustaría pediros a cada uno de vosotros qué idea de resumen podemos sacar de esta charla que hemos tenido. Tanto el crecimiento como la rentabilidad son consecuencia de un propósito al servicio de la sostenibilidad y no al revés. ¿Lucía? Pues yo diría que la sostenibilidad es el futuro. Sin sostenibilidad no hay futuro. Yo diría que las empresas o son sostenibles o no serán. Entonces, ya sea vas a emprender un nuevo negocio o estás ya con uno, hay que hacer la transición. Bueno, pues con estas ideas nos vamos a quedar. Muy interesante. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un placer. Gracias. Adoptando los principios de la economía circular, las empresas pueden beneficiarse en varios frentes. Ahorrando en materiales y energías, reduciendo los riesgos asociados al suministro de recursos y a la volatilidad de sus precios y estimulando la motivación para desarrollar innovación, invertir en tecnología y generar puestos de trabajo. La economía circular es una oportunidad para el futuro de las empresas y de nuestro propio planeta.